En la Red Asistencial de la Libertad de Salud se han incorporado 140 camas para atención a pacientes netamente COVID, 40 en Virú y 100 en el Hospital de Alta Complejidad en este espacio que pueden ustedes observar. El gerente de la Red Asistencial de Salud de la Libertad informó que los pacientes que se atenderán son con diagnóstico de leves a moderados, tanto en el Hospital de Alta Complejidad de Trujillo, así como el Hospital Víctor Solés García de Virú. Nosotros no solamente recibimos pacientes de la región, porque es para toda la región de la Red de la Libertad, sino que también lo ponemos a disposición de las otras redes, Amazonas, Tarapoto, Ancas, porque si tenemos capacidad y ellos pueden estar con una capacidad al tope, nosotros podemos recibir, y eso es lo que estamos haciendo ahora. El encargado de la Red Asistencial dio a conocer además la disponibilidad de camas en salud. Señala que hay el 50% de estas disponibles. Ha disminuido bastante, ya lo escucharon al presidente, más del 50% ha caído. Tenemos ahora una disponibilidad de camas, más de 90 camas, a nivel de la red, que teníamos 300 camas de inicio, ahora estamos con 150 camas ocupadas, entonces tenemos un descenso importante. El Seguro Social contrató más de 160 nuevos profesionales de salud, entre médicos, enfermeras, técnicos de enfermería y otros. Estas villas servirán para descongestionar los otros nosocomios.